¿Te la sabes? Si tú mueres por mí, aunque sabes que a veces yo soy solo miedo, pero vives de mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón. ¡Sí! Y de amor, que no aguanto la ansiedad, de saberte mío quiero, y todo el mar. ¡Ahora son los de allá atrás! Lejos de pensar, tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal. ¡Bien! Por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a abrazarte más y más. Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte. Y que vives de mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido. Por eso te pido, por favor. ¡Bien! 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 ¡Arriva las garotas!